Hola gente, como les va? Estamos en un nuevo video Hoy, tercer video del día Hoy vamos a reaccionar a Rusia Egipto Nada, eso Vamos a empezar con la reacción rápido Van 20 segundos del video Corner para Egipto, vamos a ver que pasa Corno, otro, otro corno Otro corno Otro corno nomás Tíralo ahora Ahí está No Vamos Por si no se vean estoy hinchando por Egipto Creo que lo dije al principio del video La verdad no sé Mirá No Le pegaste tarde, tresegueste Sos igual que el de River Ta madre Dale Dale No Pero En el gol que te comes Hijo de puta Vamos con el corner Vamos Vamos Egipto Bueno Qué feo Qué mal que le pegó de co Dios mío Bueno Terminó el primer tiempo No ha pasado prácticamente nada Salvo Dos tiros de Egipto Tres Y no mucho más Bueno Empezó el segundo tiempo Vamos Egipto Esperemos que gane En el primer tiempo no pasó mucho Espero que sea muy diferente Bueno Vamos con el segundo tiempo Gol de Rusia Gol de Rusia Gol de Rusia en contra de Fati Gol Gol de Rusia Gol de Rusia Gol de Rusia Es increíble Gol de Rusia Es increíble 3 a 0 Rusia 3 Egipto 0 Siuba Chau Qué mal Qué mal Son malísimos Malísimos Son nazcos Eh Rusia Van 65 Rusia está en octavos Nada Treseguet Por qué no te retirás Encima Van perdiendo 3 a 0 Sí, son re malos Treseguet Gol 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 de Egipto Gol Dale Wada, dale Salah Sair, Wada No, Wada Insólito El penal que no le cobraron a Egipto Es insólito Para qué está el bar Para qué está el bar si no lo van a usar Ya pasó lo mismo con Pavón Con Pavón el sábado contra Islandia Ahí está No Es que no cobraron un penal Es Y ahora se viene Rusia Gol de Rusia para mí Gol de Rusia 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 No No hubo gol de Rusia Ahora la contra Que no lo saben los dos de Egipto La perdieron Chao Tiro de esquina Para los rusos Es la última Salvo que adicionan un montón Que no creo Porque no se ha perdido Prácticamente nada Nada se ha perdido en este partido Si adicionan 4 O 5 O 6 Milagrosamente A ver Vamos a ver qué pasa En el cono de los rusos Nada Bueno gente Espero que les haya gustado Esta derrota egipcia Quedó muy complicado Egipto Muy pero muy complicado Si gana Uruguay Egipto queda eliminado Mañana estaremos con ese partido Tengo que decidir por quién hinchar Pero bueno No importa Nada Que decir Rusia Llevó 3 veces 3 convirtió Egipto descontó Con el penal de Salah No mucho más que decir Ha terminado Los 3 videos del día Espero que les hayan gustado Los 3 Chau